Música Fomos solo niños, desde pequeños Sabíamos nuestro secreto del corazón No sé si es ti, si estás riendo Quizás caímos en su juego cuando esto nos pasó And it's crazy, crazy, crazy How much I need you, it's crazy, crazy How much I love you Todo el tiempo quiero estar contigo Crazy, crazy, crazy Cuando te pienso es crazy, crazy Y en mi amor, que tú sientas hoy lo mismo que yo No tiene sentido No tiene sentido Lo que sienta Pero cuando hay amor no manda la razón Quien no hubiera dicho Quien no hubiera dicho Lo que tenemos Es tan distinto y tan sincero Y nadie lo buscó And it's crazy, crazy, crazy How much I need you, it's crazy, crazy How much I love you Todo el tiempo quiero estar contigo Crazy, crazy, crazy Cuando te pienso es crazy, crazy, crazy Oh, de tus cientos soy lo mismo que yo ¿Qué te hice? ¿Qué me has hecho? What is this? Aquí en mi pecho Can't say when or where it happened Pero no solo Sabes que siempre me quise It was love, it was love Never knew my heart could be this strong Yeah Come on Your best It's crazy, crazy, crazy How much I need you, it's crazy, crazy How much I love you Todo el tiempo quiero estar contigo Oh, de tus cientos soy lo mismo que yo Todo el tiempo quiero estar contigo O de tus cientos Oh, de tus cientos Oh, de tus cientos Oh 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 Ah Oh 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 Gracias por ver el video.